¿Qué pasa con el río Salado? El doctor Cecchini, para hacer rastrillaje y para la búsqueda del cadáver. Eso comenzó el día sábado, sábado 8 de junio. A nosotros nos convocan a través de nota, a través de una nota solicitada por el doctor Cecchini, del juzgado y del departamento de las colonias, para colaborar junto con los departamentos de bomberos que ya estaban trabajando en el lugar, que eran Callasta, San Justo, Esperanza, Policía Científica, Perro y Estrada de los K9, había muchos trabajando. Bueno, nos convocan con una nota, llega la nota, me llega a mí. Bueno, automáticamente procedo a ponerme en contacto con el resto de los chicos, los de Caburé, del cual comenzamos a armar una estrategia de trabajo y un plan de trabajo. La nota llegó el día 11. Me comunico con Chucky, con Darío, otros chicos más que no están ahora. Así que empezamos a armar para viajar el día 12 de junio para hacer nuestras tareas de rastrillaje, por el trabajo que nos compete a nosotros. Organizamos toda la parte de comunicaciones con Darío. Bueno, la parte de clima, que es el manejo de esto. Nosotros dependemos mucho del clima y tomo la decisión de viajar el día 12, yo primero a la mañana y mientras quedaba el resto, un poquito a la espera de que Darío nos diga si se podía volar o no, porque dependemos del clima. Bueno, hicimos las actuaciones pertinentes en cuanto a documentación, en cuanto a todo ese tipo de cosas. Y bueno, volvimos. Caburé es un grupo que está en todo el país. En cada distrito hay un grupo que se llama Caburé y están todos dominados a volar. Cada uno tenemos una tarjetita, bueno, esta es la mía, esta es la de los chicos. Y bueno, nosotros presentando esto y con el logo de Caburé podemos volar y buscar personas. Lo único que por ahí, lo que decía Alberto, nos jode un poco el clima. Si no, volar, volamos a muy baja altura, muy despacio y nos permite ver muchas cosas, que por ahí con los drones, por ahí no se puede, no te lo puede permitir. Dependemos mucho del clima y bueno, los horarios por ahí que nosotros volamos es o a la mañana temprano o a la tarde. Y bueno, obviamente que antes de armar todo, yo me encargo lo que es el clima y bueno, con la aplicación y todo eso, vamos monitoreando cómo viene todo. Sí, conocimiento del clima y de la zona también. Si bien esta zona es muy llana, muy tranquila, pero bueno, ya cuando te hablan de otros lugares, ya tenés que saber un poco más también si hay montaña, monte y todo eso. ¿Hace mucho que estás en esto? Volando, que me inicié, son siete años y en Caburé, bueno, nosotros arrancamos un poco antes porque nosotros arrancamos semana antes de pandemia y el grupo se hizo un poco después de pandemia. Porque bueno, nosotros nos habían llamado para ir a buscar a una persona.